Licenciado, una propuesta bastante interesante porque es la utilización de estas máquinas, herramientas que utiliza un obrero dentro de una empresa y muchas veces están utilizados por obreros que no pertenecen a una empresa y no se tiene la seguridad o no se tiene el conocimiento del manejo. Sí, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Sí, nuestra intención es eso, es concientizar a través de la Facultad de Ingeniería en forma conjunta con Black & Decker Argentina y el Consejo de Higiene y Seguridad poder concientizar a todo el trabajador que utiliza una amoladora. No solamente en una empresa, sino por ahí muchas veces en nuestra casa queremos hacer algunos trabajos y por ahí vienen también los accidentes. Y no solamente vamos a hablar de amoladoras, sino de varias herramientas eléctricas y manuales que son de uso común y cotidiano en todos los lugares. Bueno, y es el sueño de todo hombre y mujer tener herramientas y compra y compra y no sabe para qué. Tiene una colección de herramientas y las tiene bien ubicadas, bien cuidadas, pero no le da la utilidad que le corresponde. Exacto, sí. Tienen muchos accesorios para nuestra seguridad que por ahí no los conocemos. Y qué mejor que el fabricante, el técnico que envía el fabricante para que nos explique en qué consiste cada uno de los accesorios que tienen estas herramientas. Ahora, en el caso de la amoladora, ¿qué utilidades tiene? ¿Para qué sirve? Nosotros las mujeres las tenemos ahí para lustrar pisos. No, bueno, la amoladora tiene varios usos. En realidad, bueno, se puede utilizar con distintos discos para hacer trabajos de lo que es un lijado de superficie, de las terminaciones y las soldaduras, donde quedan rebabas, donde queda escoria, se limpian todas las piezas con las cuales se ha trabajado y también sirve para realizar cortes de distintos materiales. Como les digo, va a depender del accesorio del disco de corte o del disco con el cual se utiliza. Lo que no solamente puede ser de corte, sino también puede ser para molar. Bueno, esta no es la primera vez que organizan algún tipo de taller de este tipo. ¿Qué te ha dejado este año como evaluación final del trabajo que llevas adelante? Es fundamentalmente en la prevención y seguridad de la persona. Sí, bueno, esto, digamos, está dentro de los eventos que hemos realizado por los 80 aniversarios de nuestra Facultad de Ingeniería. Y dentro de todo se ha tenido, como ustedes verán, un marco de público interesante. Mucha gente ha venido a todas las actividades que hemos realizado. Así que, bueno, nuestra evaluación es totalmente positiva. Bueno, hemos salido al medio para mostrar, digamos, todos los conocimientos que tenemos en nuestra Facultad en forma conjunta, con otras instituciones. Y lo que queremos es seguir el año que viene también realizando todo este tipo de eventos. Licenciado, descanse, por favor, en estas vacaciones. No se larga a dar talleres, cursos y movimiento durante las vacaciones. Bueno, no prometo nada, pero vamos a tratar de descansar un poco. Bueno, gracias. Gracias.